aceptable y el monster 92 y estos de españa como yo que robo venga venga voy derecho voy a jumpar jumpar yo voy voy yo hago block estoy en la parrera ¿puedes tu primero? ¿ya es chuta? no puedo venga voy para izquierda si yo nice me va a ganar yo voy salto uno 0 voy yo corto otra vez medio no llegan free shot no puede ser nada no pasa nada estoy volviendo una una hacia arriba me he tirado yo está agarrando el bus de la derecha he empujado nice otra atrás tengo low es todo te la quito otra me han pegado open round o no tengo 0 pared dentro 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 ¿tú? nice ¿llegáis? ¿sabéis? ¿sabéis? si estoy un poco jodido la tiro paré con corte voy para atrás estoy atrás del todo va uno voy voy otra no tengo reset tengo 0 estoy yendo atrás más rápido posible estoy bajando tengo 40 atrás one block ya estoy eh con fuerza espero se toque ya voy nice tengo esperar me golpean eh me golpean buena serie voy yo pinch buena no tengo boost cojo su boost bueno intento cortar ya la dejo yo voy me gano ah esta de ahi la gano esta ahi la dejo la dejo yo voy yo voy esta ahi esta ahi esta ahi cero cero intento ir esfuerzo yo la toco atrás tiempo yo voy no va nadie voy para atrás va uno estoy atras del todo la toca no puedo voy yo voy te dejo boost en medio busco la demo mate uno intento ir en medio intento ir bompear te has bloqueado ya bajo ya bajo voy atras ok te has rusheo eso buena tengo que esperar intento le empujo al menos no le empujo agarro el boost buenisima estoy rotando atras sin boost voy de atrás tengo 20 solo no le empujo lo esfuerzo voy a la lista buena si voy por 15 tengo 0 estoy muerto voy yo no tengo boost va a llegar voy yo 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 voy double voy double yo voy eso voy a su boost le he vetado he vetado el ultimo si se la ganas que buena venga 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 Me empaso. Me tiro, bro. Voy yo. Venga, sigo. ¿Quiero petar? ¿Te he petado? ¿Cero? ¿Puedes voltearte una? Ah, no pillé el nitro. ¿Es todo? Está ahí. ¿Vale? ¿Qué da? No sé si llego, eh. Voy atrás de ti. Ah, intento yo. No, no, está ahí. Tengo 0. Ya voy atrás, ya estoy atrás. Estoy en medio, eh. No, 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 no. ¿Me están persiguiendo? No puedo, no puedo. What the fuck, ¿qué da? Voy yo, voy atrás. Pinch medio, pinch medio. Voy para atrás. Voy atrás. Intento girarme, sí. Estoy esperando el toque, sí. Voy. Estoy en medio. Estoy empujado. Open, open. NP, NP. No hay strike. ¿Estoy en mazo? Sí. Buenísima. Estoy en 0, 0. Yo tengo 50. No va nadie. Tengo 0 de boost, eh. Aguas, nada, nada, nada. Estoy full de atrás, estoy utilizado. No puedo más. Listo uno. Buena. Intento tropear la... No tengo boost, cuidado. Voy, 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 voy. Intento ir yo. Robé boost, robé boost. Bloqueo. Estoy en medio. Me ha empujado, no puedo. Voy para atrás. Vale. Buena. Tengo que esperar. Ahí están. Voy yo, voy yo, voy yo. Nada, ahí si metemos otro. Bueno, otro gol. Venga, venga, bueno. Let's go. Muy bien. Nada, nada, nada. Qué gol, qué gol, qué gol. Felicidad. Vamos, vamos. Perdón, me dejé llevar de la emoción. Venga, venga. Next. No. Qué bueno. La hicieron muy bien, locos. Venga, vale. Go, chavales. Venga, venga, venga. Mucha, mucha suerte. Se puede, se puede. Voy derecho. ¿Voy yo, si quieres? Sí, vas. Sí, sí, sí. Vale. De izquierda. Tengo un 50. Nice. Ahí está uno. Buenísima. Tengo que esperar. Tengo el mid. Siento yo, bloqueo. Voy, voy, voy. Sí. No llego a otro. Espera. Cuida diviza. Voy. Levante. Está solo el diaz, solo el diaz. Qué buena. Qué buena diviza. Vamos. Venga. Pasitos prohibidos. Desperto por una vaca. Estoy izquierda. Yo voy, yo voy. Ok. Va a jugar el 50 yo. Voy, voy. ¿Voy? Vale uno, vale uno. Sí, gana la gana. No puede. Tengo el doble. No es cierto, no es cierto. ¿Tú? Estoy en la canasta defendiendo. Yo voy. ¿Voy? ¿La levanta? Ah, intento yo, sí. Cero es tú. No tengo boost, eh. Me ha empujado, intento block. Tengo ceros. Tengo ceros. Cojo medio derecha. Cojo. Tengo mazo. Sigue, sigue. Estoy contigo. Swifty. Todo. Tengo ceros, eh. Yo voy. Me giro. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, tú, tú, tú. Buenísima. Tiro. Uy, uy, uy. Bota más. No, no llego. Vale, vale. No va nadie, eh. Yo tengo, yo tengo. Ya uno, ya uno. Me giro. Tiento, voy. Vale. Tengo otra. Voy yo. Estoy atrás tuyo, estoy. Ah, tienes tiempo. Voy. Buenísima. Tengo dos cero, eh. Intento yo, sí. ¿La gano? Tengo cero. Estás bloqueado. Es tuya. Derecha, derecha. Me ha mupeado. Vale, vale, vale. Llego cero. Ahí estoy full. Puedes tú, una de... ¿Me has bloqueado tiempo? De ceros. Voy yo, voy yo. Quita, quita. Uy. No me puede quitar. No llego yo. Qué buena. Qué buena. Llego cero, eh. No llego, pero... Intento, pero no llego. Vale, lock, al menos. Yo voy. Tengo otra. Ahí está el Díaz. Ahí está el Díaz. Estoy de acuerdo. Una. Esto, esto. Va arriba. Voy yo. 2-1, 2-1. ¿Tiempo? 1v1. Va arriba. Voy, voy. Va uno. Yo tengo. Sí, divisa. Muy buena más. Tú puedes. Ah, intento bloquear. De atrás. No va adentro, lo desbloqueo. Voy, 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 voy. Buena, buena. Está bien, la voy a seguir. Se me dio. Sí. 50. Espera su toque. Uy. Una más. ¿Está? Ahí voy, intento yo, intento yo. Tengo cero, eh. Tengo cero, eh. No llego, no llego. No llego, no llego. Eh... Intento ir de una. Buena. La gano. Tengo que esperar. Estoy, este... No llego, tú ya divisa. Voy. Los va a bombear. ¿Bombear? Tengo que intentar. Tengo cero de boost, eh. Cero de boost. Tengo cero. Tengo cero. Buena. Llega él. 12. Tengo 20. Yo voy primero. Vale. Bloqueo. Sigo, sigo en 12. Lo ha comido. No llego a esa. Tengo 24. Tengo primero. Ok. He empujado uno. 1v1, 1v1. Solo ahí uno. No puedo. Intento yo. Aguas para el tiro. Toc. Buena. Voy a agarrar el boost. No tengo más. Cero. Agarrando pads. Lo he rochado. Agarrando pads yo también. Yo no llego atrás. Es última, eh. Estoy ya contigo. Oh, la troleo. No puedo, no puedo, eh. Intento, es difícil. Macho fake. No va adentro. Cero, cero, cero. Cero, yo también, cero, yo también. Yo sigo esa, yo sigo esa. Agarren pads. Aguas de medio. Estoy bompeado, eh. No va adentro. No va adentro. Voy para atrás. Se han bompeado. Ya no puedo, no puedo. Voy. Force. Oh, oh. Que pena. Toca, toca, da. Si. Estoy hacia atrás, eh. Voy double, voy double. Ok, una más. No llego más, no llego más. Te espero. Voy, voy, voy. Si. Rota atrás. Aguas, ahí. Aguas, ahí. Estoy hacia atrás, ya. No le da, no le da bien. Voy yo. Para llegar el empujo no da, no da. Bueno, intento. Vale. Me he tirado ahí también. Buena, buena, buena. Ve tú, ve tú. He pillado boost. Sí. Buena. Me giro. Sí. Ah, llega él. Pues tú, Pedro. Yo voy, yo voy. Voy para atrás. Estoy atrás del todo. 50, 50. ¿Tú? Sí, hago pinch. Buena. ¿Adentro, quizás? ¿Estoy yo? Estoy atrás del... ¿Medio? ¿Quiero divisa? Buena, cojo pads. Sí, no estoy nomás. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Sorry, sorry. No va adentro, tengo que esperar. Agarro el... Sí. Voy yo, bloqueo. Voy. ¿Estoy a la derecha? Uy, yo voy. Aguas, aguas, agua. ¿Vale ya? ¿Intento yo? ¿Alguien? Voy. Cuidado, estoy enfrente sin boost. Estoy yendo para atrás. No fallé, fallé. Estoy aguard, eh. Aguas. No puedo esperar el doble. Voy yo. ¿Se la gano? Sí. ¿Intento otra? ¿La gano? No podía. Intento, intento, eh. Voy para atrás, no tengo boost. Me está robando todo el boost. ¿Quién es? Me está robando todo el boost. Tengo cero. ¿Quién es? Tengo sin boost. Cero. Voy una, voy una, voy una. Buenísima. Intento, intento, eh. Arriba, para arriba. Voy. Hacia arriba. Tómala tú. Voy yo. Voy bajando. Sí. Yo la sigo, yo la sigo. La dejo, sí, sí, la dejo. Espero, 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 espero. ¿Están bien Ampar? Voy yo. Arriba de él. Tiene una, eh. Llega él. ¿Tienes tú? Sí. Buena. Voy de Nitro. Voy a prevenir el control. Estoy muy duro, eh. Buena demo. Tócala. Ahí tienes, ahí tienes. Nice, let's go. Venga, venga. Vamos, vamos. Buena, buena. Ah, hemos despertado, me he despertado. Buena, what the fuck. Oh, shit. Qué buena, en serio. Lo están haciendo increíble. Venga, venga. Estamos luchando como guerreros. Lo están haciendo, de verdad. Wow. Es sorprendidísimo, lo dos. What the fuck. De, de, de nervios, eh. Todo esto. Qué buena, loco. Muy, muy, muy buena. Venga, va. Dos más. Venga, más de chico, de chico, de chico, de chico. Venga, venga, venga. Voy yo. Mucha, 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 mucha suerte. Qué voy. Vengo dos de medio. No va nadie. En medio. Bueno, reshot. Divisa. Divi. Uy. Venga, venga. Es que medio lento. Suspectiente. Suspectiente. Está bien, lo ven con delay. Hay que jugar con eso. La izquierda. Voy yo. Algo hasta en medio. Voy y una, voy y una. Una, voy yo. Intento seguir. Lo has bloqueado. Lo has bloqueado. Lo has. Lo has fuerza. Lo haces. Lo sigo. Va a caer el Cuidado Te ayudo Tengo 9 de boost ¿Tiempo? Tengo 0 Tengo boost en medio Pisa la gol Que buen tiro Lo he petado No llega nadie Pago una hora ¿La tocas? ¿La sigo? ¿La bompeo? ¿Sí? ¿Persión? ¿Me ha ganado? Me ha ganado Yo también ¿Estoy bien? ¿Backboard? ¿Estoy abajo? ¿Low en medio? ¿Vas tú? Le quita el boost Fake Buena, buena Muy bien Vamos, vamos Hay que meter muchos goles Cuanto más mejor, por si acaso Acompaño Voy a derecha Madre mía Estoy a la cuarta 50 50 Sigo, 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 sigo Ya estoy medio ¿Hacia abajo? Me quedo aquí, pero muy low Me volteo 50 Ahí está el broker Tengo 0 Tiempo, 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 tiempo No va a nadie No va a nadie No puede, no puede Intento yo, no sé si yo Al bloqueo al menos 5 de boost Me han matado Yo sigo 0 2 pads Nice, buena 1 pad Voy, voy, voy Buena Está bien El último 2 pads Yo voy Buena Se la presiono, eh Tengo 0 0 ¿Tú? Estoy hasta arriba Cuidado Está bien, está bien No va a nadie Va para abajo, eh Agua ¿Tú ya? Voy ¿Tú ya? Yo voy, yo voy ¿Tú divisa? Buena Un padel ¿Ven a matar? ¿Tú ya? 0, 0 Tú divisa, tú divisa Yo voy, voy Tengo 12 boost Decae Decae Tengo 0 Tiempo, tiempo, no va a nadie Sí, sí, sí ¿Va uno? ¿Cero? ¿Tienes que estar medio? Ahí está Ahí está el Davy El Davy a tu derecho Tengo pinch Tiempo, tiempo Vamo' ahora Vamo' ahora Vamo' ahora Yo sigo yendo, sigo yendo Me mataron, me mataron No puedo Cuidado el take ¿Tokeo? Muy buena Toma ali, toma ali Tiempo Me han bumpeado Agua, agua Buena Agarra su boost No puedo No puedo Vamo' no a bompearte Cuidado Ahí está David Rocks Buena Unbroken ¿Los hay que? Saco Buena Sigo yendo, sigo yendo OP, 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 OP ¿Quidas? Empuje, empuje ¿Tú? No me ha gol? Uy, no puedo, no puedo Tiempo, tiempo, no me ha gol Tiempo, eh Sí No me ha gol Nadie Estoy atrás, estoy atrás Está bien ¿Quieres tu mazo? Ahí tiene una más, eh Cuidado No me ha gol Ya no puedo ¿Cero tú? Bueno, no va nadie ¿Hacia arriba? Yo voy ¿Estoy contigo divisa? No puedo seguir, no puedo seguir Tengo de esperar, voy a llevar el siguiente Bajo ¿Toke? ¿Tú? ¿Para ti? No llego, no llego ¿Tú? Espera, espera Espera ¿Puedes cortar mazo? No, no, no Voy a llevar Tengo 12 Tengo 12 ¿Puedes seguir? Ok, ok Yo voy, yo voy Sí, sí Tengo otra más ¿No puedo? ¿Tú? Sí, la toco Tengo 0 Tengo 12 solo Yo voy Dos de atrás Soy último ¿Abajo? ¿Abajo? Abajo Yo voy, yo voy En medio, en medio No puedo, no puedo Intento, forzo Bloqueo Sí, offing Offing, intento No tengo más, no va Gol No hay strike, no llego Yo voy Medio, medio Ahí está Buena, buena Venga Siguimos, siguimos Buen paso Locos Qué buena Juuu Tierra, cabrón Venga, cabrón Hay que seguir metiendo gols, eh Voy a hacer cheat, eh Te voy a seguir Voy a echar ¿Tokeo? Voy, 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 voy 50 Me han matado Me han matado He robado el boost, eh No tiene Sí, tengo 0 Aparecido Lo voy a montar, lo voy a montar, lo voy a montar Te queda uno, te queda uno Te queda uno Ahí está Yo voy, yo voy Uy, no veo nada No puedo, no puedo No puedo, no puedo 15 Acaba de aparecer Intento quedarme 0, 0 Voy, voy, voy Me tiró, me tiró Ah, me quedó sin boost pack Muy bad Está bien 1v1 Ya llego de una ¿Una? La dejo, la dejo Voy, voy, voy 0, 0 de boost Yo voy, yo voy Uy Me di la vuelta Aquí estoy contigo Sí No va nadie, no va nadie Va una hora Derecha Vaya, ya, cuidado No le da, no le da Tengo 0 Un pat en pared Yo voy, yo voy Tengo 0, gánale y... Tengo 0, gánale y... Roseo, eh, con 0 ¿Medio? Uy... Estoy medio con 0 Espero... Ahí voy, voy, voy Ahí está de atrás Yo no llego, yo no llego Yo no llego No llego Ahí está uno, eh 1v1 No, no influye, no influye Dos goles en contra Locos ¿Qué? Ah, no importa? No, no, solo importa dos goles a favor Ok Estuvo bien, entonces 3 No sé si... Estamos o no Ah, locos Muy, 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 muy buena, de verdad Felicidades Ahora vemos si hemos ganado Si hemos ganado Si hemos ganado A ver...